ALDE es una asociación civil que trabaja en la prevención, tratamiento y recuperación de patologías alimentarias y bueno, este sábado organizamos un evento de Zumba para recaudar fondos así que nosotros también recibimos muchos chicos que vienen derivados del servicio social del hospital Shestakó porque el hospital nos brinda a nosotros el espacio físico y nos brinda también el servicio de comidas del hospital entonces bueno, pero hay otros costos como sueldo de los terapeutas, sueldo de los docentes algunos gastos que se tienen que hacer dentro de la institución administrativa y que bueno, que a veces necesitamos esos recursos económicos por eso que organizamos este tipo de eventos cuando podemos, cuando nos dan los tiempos y realmente, bueno, Ivana en este caso que es mamá de una paciente que ya está a punto de obtener su alta bueno, ha hecho toda una movida junto con otros papás para poder realizar el evento este de Zumba Hemos organizado este evento en conjunto con el Jardín Maternal Luna de Caramelo ellos tienen un proyecto de emociones y bueno, como mi lugar de trabajo es en el jardín hemos mancomunado esfuerzos para poder realizar este evento que se va a hacer en esta ocasión los fondos se van a recaudar para ALDA y en una vuelta de ALDA va a ser para el jardín todo lo que se... hay actividades que los chicos tienen que hacer y a veces hay costos que no se pueden cubrir con los fondos que se tiene de ALDA ALDA es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja con obras sociales y con... tiene chicos que vienen derivados del servicio social del hospital Chestacó y que no pagan nada y el tratamiento tiene un valor tiene un equipo terapéutico que tiene que cobrar un sueldo y todo esto se financia a través de las obras sociales entonces hay actividades que los chicos necesitan hacer como salidas, ir a tomar un helado en verano ir a la pileta poder hacer un viaje que la verdad que queda muy afuera de los presupuestos y entonces con el grupo de papás de ALDA se organizan esta clase de evento para poder cubrir todas esas actividades que nos quedan muy afuera de los presupuestos es directora del jardín maternal Luna de Caramelo que está ubicado en la calle Ortiz de Rosas 1171 el jardín es un jardín maternal que depende de nuestra intermedia es la municipalidad, es un jardín CEOS tenemos distintos proyectos que trabajamos en la institución como el proyecto que ella nombró de las emociones y también tenemos proyectos solidarios que es justamente uno de los eventos que tenemos programados para este año es esto, de la clase de Zumba para poder colaborar con la asociación bueno, queríamos invitar a toda la comunidad a esa clase que va a estar muy divertida van a haber premios, sorteos así que las entradas tienen un precio muy accesible se pueden conseguir en la asociación que está en Masa 465 Masa 465 o en el jardín maternal como dije, en la calle Ortiz de Rosas 1171 así que están todos invitados y aquellos que quieran colaborar con este evento con regalos, premios, también serán bienvenidos va a ser el día 15 de octubre en el Oratorio Don Bosco a las 14.30 horas así que están todos invitados